Tengo 82 años de edad y trabajo en CACIN. Me llamo Ángel Gómez Ortega. Terminé mi primaria y estoy ahorita en secundaria. Los compañeros, el saber un poco más de lo que sabe uno, la experiencia de los años, son buenos, pero hace falta también saber sobre la educación porque es básica. Bueno, es que yo de niño, por ciertas circunstancias no pude estudiar, entonces tuve que trabajar para llevar de comer a mi casa en que fuera yo, en que fuera de cuatro o cinco años y trabajar en lo que sea. Por eso no me fue posible poder estudiar, entonces ya de grande pues hace falta para muchas cosas. Hubo ya la oportunidad que nos brinda CACIN, INEA y el gobierno para poder salir un poco adelante siquiera aparte de tener ya la edad que tengo. Pues está orgullosa, señora, mis hijas, mis nietos, están orgullosas que seguí. Sí, yo nomás quería terminar la primaria y dejarla ya porque ya los años, ya no es igual que un niño que 10, 12, 15 años, ya la mente está trabajada. Pero de todas maneras estamos haciendo el esfuerzo, digo yo, ante mis compañeros de salir, poder terminarla aunque sea la secundaria. La vida me ha enseñado bastante, sí, pero si hace falta lo demás, el saber leer, aunque sea una calle, una dirección, un pequeño recado, aunque sea con Z, con S, porque, pues digo, no estaba uno. Pero, no, 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 no me quejo de eso porque bendito sea Dios, Dios me ha dado fuerzas. Digo, sí, estamos hablando ahorita de este libro de sexo de X, todo es mucho muy bueno porque a pesar de la experiencia, sí, también hace falta saber varias cosas. Que la vida ya me las enseñó a mí, sí, pero que sí hay cosas que tiene uno que aprender, que tiene uno que saberlas, que tiene que hacerlas, digo, sí. Bueno, yo lo siento bien como compañeros y creo que, pues sí, digo, muchos me han dicho que a mi edad que soy, pues sí, claro, yo de relajo, les digo con toda sinceridad. No, y eso no es nada. Yo voy para el doctorado que vuelo, digo, sí. Entonces, digo, todas esas cosas motivan a, pues tanto a mí como a las personas, mis compañeros, a mis compañeras de trabajo, mis compañeros de trabajo. Digo, en realidad creo que a todo mundo, sí. Digo, en realidad creo que a todo mundo, sí.